Estamos en la comunidad Santa Lucía del municipio de Independencia, haciendo posible, gracias al presidente Nicolás Maduro y a nuestro gobernador Julio León, el plan de acción en amor a las víctimas de la guerra económica. Hoy nos acompaña la viceministra del proceso social del trabajo, quien, bueno, viene a Yara Cuy a este despliegue. Viceministra. Aquí un gran placer compartir con todos ustedes y hacer llegar desde el gobierno revolucionario el amor, el bienestar, el beneficio para todos y todos nosotros, a pesar de bloqueo, a pesar de sanciones, a pesar incluso de gente que ha desviado el camino, nosotros seguimos en el compromiso de alcanzar la suprema felicidad social, como nos lo indicaron Bolívar y Chávez y como nos guían nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Gracias a todos por confiar en el gobierno. Bueno, seguimos trabajando junto a nuestro pueblo y junto a nuestro presidente. ¡Venceremos!